La voz de Dios La voz de Dios Vamos a separar Mas nuestra firme unión Jamás podrá se rebrantar Por este corazón Nos hemos de encontrar Enseguirles De alta reunión Que nadie Haya De faltar En la Eternación Vamos a comenzar Como es costumbre Con una oración Pidiendo la presencia del Señor En nuestro medio Buen Dios Buen Padre Que estás en alto cielo Debemos darte sin duda alguna Gracias Señor Porque nos has guardado Durante toda esta semana Que hoy concluye Y nos das este oasis Este día de tu santo sábado En el cual poder estar aquí Con los hermanos Sabiendo de ti Conociendo de ti Alabándote Otorgamos Señor Que tu espíritu Este aquí Entre medio de nosotros Para que el tome posesión De nuestras mentes Para que ahora No divaguemos En las cosas cotidianas Sino que nos centremos En lo que tú quieres decirnos Hoy en esta mañana Todo ello será De elemento espiritual Para nosotros Para proseguir Cargar las baterías Y también Tener más argumentos Para poder dar el mensaje A otros que no lo conocen Señor Que tu paz Quede con nosotros Y con todos aquellos Que se reúnen Alrededor del globo Y ayúdanos a guardar El sábado Como es debido Conforme a tu voluntad Perdonamos las deficiencias Te lo empleamos En el nombre de Jesús Amén 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 Bien, buenos días A todos Es grato ver Que sábado a sábado El grupo Pues se va nutriendo Va creciendo También Ya los amigos Que nos siguen En directo A través del internet Cada vez vemos Que hay más gente Que se va añadiendo Y eso nos congratula En definitiva Pues compartimos La palabra del Señor Que es de lo que se trata Por eso nos reunimos Los sábados ¿Verdad? Para profundizar El estudio De la palabra del Señor Y conocer más de ella Para prepararnos Ya que queda poco tiempo ¿Verdad? Tenemos que hacer una preparación especial Para poder estar en pie Ante nuestro Dios Cuando venga O bien Hayamos ido al descanso O bien Estemos en vida Pero que podamos Estar en pie Ante Él Bien Llegamos ya Cerquita del final De estas lecciones De este trimestre Estamos ya en la lección Número 11 No sé si os habéis fijado La segunda epístola Del apóstol Pedro Él comienza Haciendo una salutación Luego Empieza Hablando De De cómo ser partícipes De la naturaleza divina Teniendo unos Ciertos Cualidades Unos ciertos dones Que debemos trabajar En nosotros Para acercarnos Más al Señor Más a Cristo Nos habla incluso De que Incluso haciéndose eco De él mismo De que él Cuando escribe No escribe Porque sí Escribe siendo Testigo Presencial De aquel que vino De Cristo ¿Verdad? Y a la vez Pues claro Nos convoca Que nosotros También seamos Testigos De Cristo Porque aunque Presencialmente No hemos estado allá Hace dos mil años Pero sí que A través de su palabra Podemos conocerle Perfectamente Y esto nos ayudará Pues a poder Testificar de él Y luego Siguiendo esta Argumentación Nos llega Al apartado Que hoy tenemos En el cual Dentro de este grupo De creyentes Parece ser Que hay Pues Unos falsos Profetas Y unos falsos Maestros Y bien Aquí Pedro Nos menciona Que Van a haber Ataques Van a haber Ataques Claro Hay dos prismas Aquí Antes lo comentábamos Con Víctor ¿Verdad? Dentro de la iglesia Adventista Pues los Los atacantes Pues seremos Los que tal vez Hemos salido de ella Por los motivos Que ya conocemos ¿Verdad? Por predicar Lo que la iglesia No acepta Pues dirán Bueno Estos son los que Están atacando Y están destruyendo Y haciendo daño A la iglesia Claro Por parte nuestra Que estamos Intentando seguir Los caminos del señor Estudiando Y predicando La verdad presente Para nuestro tiempo Pues claro Nos damos cuenta Que los ataques Vienen desde la misma ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque Nosotros creemos De unas ciertas cosas Que la iglesia No acepta No acepta Y entonces Claro Notamos Que vienen Ataques Bueno Víctor puede dar Testimonio ¿Verdad? De todos Los escritos Que recibe Personalmente También vivo La misma experiencia Y bueno Y todos aquellos Que Quieren vivir Y predicar Estas verdades Presentes Como son Que Cristo viene Pronto En un año Determinado Pues claro Se encuentran Con estos problemas Hay aquí Un versículo En la lección Que es el epicentro De la misma Segunda de Pedro 2.19 Dice Les prometen Libertad Y son ellos mismos Esclavos de corrupción Porque el que es vencido Por alguno Es hecho esclavo Del que lo venció Bien Veremos como aquí Pedro Se está refiriendo A estos Falsos Maestros Que se erigieron En la iglesia Y que Querían pervertir El camino De aquellos hermanos Que querían Seguir a Cristo Como es debido Ellos introdujeron Pues nuevas Nuevas doctrinas No hace falta Que seas Tan Estricto Con las cosas Hoy Sabéis Hay una cosa Que está muy En boga Bueno Es que el amor Nos une a todos Y bueno No hace falta Ser tan estricto Lo importante Es creer Y ya está Bueno En la escritura Se dice que Los demonios ¿Qué hacen? Creen ¿Verdad? Más que nosotros Tal vez Pero ¿Qué dice Que hacen? Tiemblan ¿Por qué? Porque no obedecen No siguen Al mandato Creen Pero no siguen Por eso No solo Es El creer Sino es El vivir También Lo que Estás aprendiendo A través De la palabra El Espíritu Santo Toca los corazones Y te dice Tienes que andar De esta forma Si quieres agradar Al Señor Y más Como antes decíamos Sabiendo que Queda tan poco tiempo Y que tenemos Que preparar Un cuerpo Un espíritu Un carácter Para poder estar En la presencia Del Señor Si no lo hacemos así ¿De qué valdrá Estar aquí Los años que llevamos? ¿Verdad? Para que luego El Señor nos diga Nos conozco Apartaros de mí Sería triste Sería muy triste Bien Esta semana Se estudia Todo el capítulo ¿Alguien quería comentar algo? Es que he oído Un algo El bebé Esta semana Se estudia El capítulo 2 De la segunda epístola De Pedro Y me gustaría Pues Analizar Casi casi Versículo a versículo Lo que aquí Pedro nos está diciendo Él comenta En estos primeros versículos Dice Pero hubo también Falsos profetas Entre el pueblo Como habrá Entre vosotros Falsos maestros Que introducirán Encubiertamente Herejías Destructoras Y aún negarán Al Señor Que lo rescató Atrayendo sobre sí Mismos Destrucción repentina Bueno Bueno Esto no es nuevo Pedro Cuando escribió esto Ya era mayor Ceto Era viejete Ya el hombre Y Y él había vivido Experiencias Dentro del grupo Sabemos como el Señor Escogió a 12 hombres ¿Verdad? Bueno Escogió a 11 De hecho Hubo uno que se añadió Se añadió Pero este que se añadió Es el que llevó Disensión Es el que distorsionó Un poco el grupo Que incluso hizo Que los demás Dudasen Y Tuvieran celos Del uno del otro Quisieran ser los mayores En el reino Etcétera Y todo por el trabajo Encubierto Que este hombre Estaba haciendo Eso fue la experiencia inicial Pero luego La iglesia fue creciendo Se fueron añadiendo Tres mil en una ocasión Cinco mil en otra Y la iglesia Se iba esparciendo Y En cada iglesia Prácticamente Había alguien Que quería mandar Quería llevar Las riendas Y quería hacer Su voluntad Tú no me gustas Fuera No quiero que estés aquí Y hacía así De esta forma Echaba a quien quería A quien quería Daba la bienvenida Etcétera Y distorsionaba Y cambiaba cosas Y esto Pedro Lo había vivido Y dice esto Pasó Pero Que dice Que volverá a suceder Volverá a suceder Y vimos como La iglesia naciente Fue interferida Por los mismos judíos Que no aceptaban Las nuevas directrices El que entre Tiene que circuncidarse Tiene que seguir Cumpliendo la ley De Moisés Etcétera Y así poco a poco Fueron cambiando cosas Hasta tal punto Que nació Pues esta iglesia popular A raíz de eso Que ha distorsionado Toda la verdad A tal punto Que ha llevado A este tremendo error Siempre ha habido Un pueblo Ese resto Ese remanente Que la Biblia menciona Que ha intentado Caminar En los caminos Del Señor Pero Siempre dentro De ellos Ha habido Distorsión Si hablamos ya Del siglo XIX Cuando hubo Ese despertar Religioso Porque se estudiaban Las profecías Y se creía Que Cristo venía En 1844 Pues Hubo burladores Dentro de la iglesia Hubo burladores Que se mofaban De aquellos Que hablaban De estas cosas Se mofaban De ellos Y Recuerdo Una ocasión Que Ellen White Tuvo una visión En la cual Ella se ve En su casa Y dice Que afuera En la calle Ve una gran multitud Pero que eran conocidos Eran hermanos Pero de repente Dice que cambia La visión Y los ve Como encapuchados ¿Verdad? Y Que querían Entrar a la casa Tanto sí como no Y decían Que esta casa Está proscrita Y eran pues ¿Cómo decir? Pues Gente infiltrada Gente De origen Católico Que habían cambiado Es decir Aparentemente Eran cristianos Adventistas Pero Realmente No lo fueron Y ella Pues Se sintió dolida Porque decía Yo los conozco Pero no son Lo que eran Ella se sintió dolida ¿Querías comentar algo? Sí Referente a esto Que estás contando Ella narra Que de hecho Están movidos Por la orden De los jesuitas Los jesuitas Y como infiltrados Dentro de la denominación Llevan como borregos A los fieles Para hacer lo mismo Que ellos pretenden Los motivan a eso Los jesuitas Siempre han funcionado así Por infiltración Haciéndose pasar Por lo que no son Y arrastrando a los demás A seguir su mismo camino Incitando a odio A exterminar Bueno Lo que vio Elena Guay En profecía Es algo que ha pasado siempre Pero que por desgracia Pasará al fin de los tiempos Dentro del pueblo de Dios Y lo peor Y lo más triste Es cuando oyes Dirigentes de la cúpula Adventista Diciendo que Es falso Que no hay infiltración De jesuitas De la iglesia Eso en serio Que ya es vergonzoso Del todo Si, si, si Será que no hemos presentado Pruebas de ello Si, si, si Por eso me refería a esto Porque esta infiltración No solo sucedió En el grupo de doce Cuando Cristo Inició el movimiento Con ellos Sino que A través De siempre De la historia Ha habido Incluso Han habido En edades pasadas Gente creyente Que por temor Pues se ha Se ha vendido Porque claro En aquellas épocas Que ocurría Si obedecías a la Biblia Te ibas a la hoguera O eras decapitado O eras ahorcado Etcétera, etcétera Y muchos Se vendían Retrocedían Y luego Denunciaban A los hermanos Mira en tal lugar Encontraréis Y así habían muerto Cantidad de fieles Denunciados Por propios hermanos Ex hermanos Por así decir Y bueno Y esto está sucediendo Sucedió Sucederá Está sucediendo Y sucederá Todo este hecho Por eso antes Comentábamos esto Con Víctor Porque hoy Bueno Nos encontramos con esto Estamos ya En el año 2017 La iglesia Bueno Cuando llevas Cierto tiempo en ella Y has visto El andar ¿Verdad? Y has visto Los cambios Que se han originado Yo estoy seguro Que hermanos Que nosotros Nos instruyeron Si hoy levantasen La cabeza Que están en el descanso Si hoy viesen Creo que se Se escandalizarían Se escandalizarían Porque cuando ves Ves que eran Personas íntegras Fieles Que daban la cara Ante Ante El ataque A veces externo Daban la cara ¿Verdad? Defendiendo la fe Si hoy viesen Lo que ha sucedido En la iglesia Estos cambios Doctrinales Estos cambios De predicaciones Like Predicaciones Que llegas Escuchas Y te vas Que bueno Que he oído Que he aprendido Que me he nutrido Hoy Cuando ves Estas músicas No consagradas Que suenan En las iglesias Cuando ves Que se hace Tanto programa Tanto programa Tanto programa Pero se habla poco De la palabra de Dios ¿Dónde hemos llegado? Somos el pueblo Del último mensaje La iglesia De la odisea Tenemos que dar Un mensaje al mundo Para que despierte ¿Y qué hacemos? Nos amoldamos A las condiciones Del mundo Obramos Exactamente igual Como obran Protestantes Etcétera Etcétera Exacto Cambiamos Y más a más Cuando ves Que Esos movimientos Ecuménicos Que antes Se veían claramente Y uno se levantaba En contra Pero ahora Ves que Las iglesias Firman Firman El hacer convenios Instituciones nuestras Que ya están llevando Están siendo llevados A medias Con entidades católicas Etcétera Dices Pero si el lenguay Decía que éramos Un pueblo especial Que teníamos que estar Apartados De todos ¿Qué hacía Enoch? ¿Qué hacía Enoch? ¿Vivía con la gente En las ciudades? Estaba apartado De ellos ¿Verdad? En el monte Sí que iba Iba a predicar Iba a predicar Pero luego Regresaba a su lugar A la tranquilidad A la naturaleza En contacto Con el Señor ¿Verdad? No se mezclaba Pero hoy Debemos estar Mezclados Y esto es La tristeza Esto es la tristeza Claro Si denuncias Esto Entonces Tú es que eres Enemigo de la iglesia Tú es que Eres el que estás Atacando a la iglesia Y bueno Lo triste es que Realmente Es al revés Pedro menciona Que estas Estas herejías Que se levantaban Entonces Eran destructoras Y tanto que eran Destructoras ¿A cuánta gente No engañaban? ¿A cuánta gente No engañaban? ¿A cuántos hermanos? Porque sabéis Por desdicha Por desdicha No todos los hermanos Están bien fundados En la fe Hay hermanos Que por desdicha Se dejan llevar Por lo que marcan Los líderes ¿Verdad? Y claro Si el líder Es un buen líder Que te guía bien Perfecto Pero como sea Alguien así Que tal vez Pone entre medio Herejías Cosas indebidas Ah bueno Si él lo hace Si él lo dice Pues está bien Entonces ¿Qué pasa? Con tu fe ¿Eh? Tambalea Tambalea ¿Verdad? Por eso es importante Que Cada uno Haga estudio Personal Propio La salvación Es personal Tú no me puedes salvar a mí Ni yo te puedo salvar a ti La experiencia Exacto Es personal Pero personal ¿De qué forma? Intimidad con el Señor La mayoría de la gente El micro por favor El micro ¿Hay micro por ahí? Si Para tener la experiencia Con el Señor Hay que ser valientes Hoy más Si si Y la mayoría De la gente Tiene miedo Y el miedo Es Nuestro peor Uno de nuestros Peores enemigos La ignorancia También Pero ¿Con qué juega La iglesia Católica Y la mayoría De los políticos? Con el miedo A que Nosotros Nos podamos morir Si es que morir Nos vamos a morir Casi todos Igualmente Pero Con el miedo Nos vamos a morir Pero nos vamos a morir Perdiendo la poca fe Que tenemos Y ellos Están utilizando El miedo A través de las imágenes Del terror De Nos están enseñando Ataques terroristas Todos los días Nos están enseñando Que hay guerras por allí Que han muerto No sé cuántas personas Que no sé qué Claro Eso a la gente Que hace lo más cómodo No quiero No quiero sufrir eso Pero No se puede ser así Porque si no Nos vamos a acabar de perder Y la experiencia Con el Señor Hay un riesgo Hay que Ser valiente ¿No? Si no Haríamos como Como Jonás Y hay otra cosa Que perjudica muchísimo Y es el conformismo Y el conformismo también Conformismo Conformarnos Si El acomodamiento Vamos a estar bien Vamos a estar cómodos ¿Verdad? Que no tengamos problemas Si Nos están aburguesando Hagamos la vida De hecho De hecho A través de la alimentación misma Porque El azúcar lo que hace es Volverte más sedentario También Una de las cosas es El sedentarismo El azúcar Y si nos damos cuenta Monsanto La gran multinacional Compró unas azucareras En Brasil De las más grandes Y lo quieren triplicar O una barbaridad Una barbaridad Porque Por ejemplo El supermercado Mercadona Está añadiendo azúcar A no sé cuántos miles De productos Que nunca habían llevado azúcar Y empiezan por ahí A través de la alimentación Por eso es la importancia De la reforma pro salud Claro Si tú te Ya por ahí Te empiezan un poquito Por aquí De azúcar Por aquí Otro poquito Por allí Otro poquito Por allí Y una mentira Por aquí Al final ¿Qué hacen? Pues te van pochando La manzana bonita Que había Pues la van pochando Y la acaban pudriendo Sí, sí El cerebro Eso no rinde Como debería rendir Ellos van trabajando Despacito Pero Pero Porque el señor Dio unas normas De salud Higiénicas Alimenticias A su pueblo Claro Para que tuvieran Una mente despierta Que así Captaran el mensaje Que el señor Les daba Claro Pero es que todo esto Que hay tanta información Sobre internet La gente dice Ah mira que ponen Un montón de azúcar Ah Vaya tela Que sin vergüenzas No Bueno Pero es que todo esto Es para algo Sí, sí Claro Todo esto ¿Para qué? Para adormecer la población Para llevarte Al aburguesamiento Lo que decías tú Cuántos incautos hay ¿No? Que bebidas A su parada Cuando ellos vengan Y proclamen La ley dominical Y la pongan por obligación La gente ¿Qué va a hacer? Pues protestar Pero desde el sofá De su casa Ya no va a tener No va a tener ganas De hacerse un huerto En la montaña ¿Por qué? Porque estarán Chafaos Sí, sí, sí Las depresiones Y las enfermedades Psicológicas Se han multiplicado En un 300% Claro Hay tres veces más Enfermos mentales Bueno, enfermos Lo que ellos dicen Que son patologías Que son para medicar Que pueden ser trastornos Pueden ser muchas cosas Ansiedades Lo que ellos quieran llamar Pero ya te están Metiendo Más química en el cuerpo Todo esto ¿Por qué pasa? Porque se está acercando El momento Y ellos quieren Que la población No esté preparada Para esto Sí, sí Sí, siguen apretando Nos deterioran Nos deterioran Para que no tengamos Esa voluntad propia Nos debilitan Sigue la lectura Dice Muchos seguirán Sus disoluciones Por causa de los cuales El camino de la verdad Será blasfemado El camino de la verdad Será blasfemado Hoy cuantos Cuantos adventistas hay Que se han vuelto Antitrinitarios Cuantos Cuantos hay Que están aceptando Estas nuevas teorías De que si la tierra Es plana Etcétera La luna también Debe ser plana Y debe estar así Vertical Supongo yo Sí, exacto O igual es una fotografía Teorías que bueno Es que los 6.000 años Bueno, es que es una aproximación Puede ser más Puede ser menos Hay citas de lenguaje Que si más Que si menos Que tal Adventistas Pero No, es que el pastor Esto no me lo enseña El pastor dice que esto No tiene importancia Pues vale Y así Así vamos Y aceptamos Y sin darnos cuenta Blasfemamos la verdad Dice Por avaricia Harán mercadería De vosotros Con palabras fingidas Sobre los tales Ya de largo tiempo La condenación No se tarda Y su perdición No se duerme Es decir Mercaderías Con vosotros Es decir Venderlos Vendernos Vendernos Consciente O inconscientemente A los caminos Del diablo Es lo que Lo que se logra Con esto Dice Porque si Dios No perdonó A los ángeles Que pecaron Sino que Arrojándoles al infierno Los entregó A prisiones De oscuridad Para ser reservados Al juicio Un texto Un texto complicado ¿Verdad? No perdonó A los ángeles Sino que Los arrojó Al infierno ¿Dónde está El infierno? ¿Qué es lo que Vivimos? ¿Qué es lo que Vivimos? Pues fijaros Donde fueron Los ángeles A este lugar A este infierno Que es este mundo Cuando sabemos Que este mundo Es la única Mancha Oscura Negra Que hay en todo El universo En todo El universo De los cientos Miles Millones De planetas Que hay Con sus seres Creados Todos Fieles al Señor Todos Menos Este mundo Por esto La Biblia Denomina Infierno A este mundo Porque aquí Es donde está La lacra Del universo El pecado Que ha entrado Y ha pervertido Todo Dice Y no perdonó Al mundo antiguo Sino que guardó A Noé Pregonero de justicia Con otras Siete personas Paradójico ¿No? Siete personas Y Noé Ocho Y después Renacimiento De todo ¿Verdad? Es paradójico Otra alusión más Esos miles de años Trayendo el diluvio Sobre el mundo De los impíos Y se condenó Por destrucción A las ciudades De Sodoma Y de Gomorra Reduciéndolas A ceniza Y poniéndolas De ejemplo A los que habían De vivir Impiamente Libró al justo Lot Abrumado Por la nefasta Conducta De los malvados Fijaros Entonces Dios Es que no No tiene amor ¿Verdad? Porque Fijaros Destruye al mundo Con un diluvio Destruye Sodoma Gomorra Con sus habitantes Dios Dios no tiene amor ¿Eh? Eso es lo que ve la gente Dios es justicia También Y esto es lo que Muchos Muchos incluso En la iglesia No entienden Yo he oído A pastores Es decir No, no Es que esto Esto no tenía Ni que estar En la Biblia No es que Es que Dios Dios solo es amor Esto no Esto no Esto me duele Que esté aquí Escrito ¿Por qué no? Porque yo Había a Dios Solo como amor Claro Cuando el Señor Venga Después del milenio Y destruya Con el fuego Y azufre A todos los malvados ¿Qué? Lo quitamos Arrancamos Ese apartado También Porque Dios Ahí es cuando Era la justicia Y hubo un preámbulo Un adelanto Con el diluvio Con Sodoma y Gomorra Pero Dios No puede aguantar El pecado Y si te llama Y no obedeces ¿Qué va a hacer contigo? Permitir que entres Allá y distorsiones Y vuelva el pecado Otra vez A adueñarse No El Señor Tiene que poner fin El pecado pone en riesgo A todo lo demás Claro Claro Y aparte Tú mismo Te estás haciendo daño Si practicas ese pecado Y el Señor Por amor a ti Pone fin Para que no sufras más En esa condición ¿Querías comentar algo en Joe? Sí Cabe recordar Que todos esos juicios Se metieron sobre personas Que habían llegado Al colmo de su maldad Exacto Exacto Y eso es lo que pasará También cuando Cristo vuelva Estará todo en el colmo Como los días de Noé Dice la escritura En el colmo de la maldad Por lo tanto Ya no habrá solución posible Para estas personas Eso es lo que Hay que comprender Que al negar al Señor El Señor Los deja a su propia concupiscencia Ya no puede hacer más Por ellos No los puede convertir a la fuerza Es lógico Él no obliga El que obliga es el diablo ¿Verdad? Que arrastra Hacia él Engañando Exacto El diablo también necesita Nuestra aprobación O sea No es capaz de cogernos ya la fuerza Convencernos de la fuerza Él tiene que abrir cosas Para que tú caigas Y ahí pueda hacer cosas contigo O sea que siempre estamos En lo mismo Si no estamos Pues alertas Entonces caemos en las garras de Satanás Y permitimos que él tome posesión De nuestras decisiones Pero cabe Yo creo que es muy interesante Lo que dice aquí Dice Y si no perdonó al mundo antiguo Sino que guardó a Noé Pregonero De justicia De justicia ¿Qué pregonó Noé? Arrepentidos que el diluvio viene ¿Qué dijo Noé? ¿Noé sabía cuando venía el diluvio? Hombre El Señor le había dado 120 años Y has dicho que Jesús dijo que Como en los días de Noé ¿Verdad? Será la venida del Hijo del Hombre Por lo tanto Si Noé sabía cuando venía el diluvio Nosotros no vamos a saber Cuando viene Cristo O sea que es pregonero de justicia Y dice que Perdonó al mundo antiguo O sea no lo perdonó Sino que guardó A Noé Pregonero de justicia O sea Solo nos va a guardar Si pregonamos la justicia En su tiempo era Viene el diluvio En nuestro tiempo ¿Qué es? Viene Cristo Viene a hacer justicia Y viene a hacer justicia En 2031 Si no predicamos eso Somos pregoneros de justicia Es muy significativo todo esto Si, 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 si Por eso el mensaje de hoy No puede ser un mensaje cómodo Un mensaje tranquilizador Un mensaje que Que bueno Que no mueva mentes Que la gente escuche Y bueno mira Si he oído un poco de la Biblia Me voy a mi casa Y hasta ya ha pasado el sábado Tiene que ser un mensaje Que toque Que haga que Que te despiertes Que te pongas en pie Que te reviva Tiene que ser Es el mensaje de hoy Y más sabiendo Que queda poco tiempo ¿Qué diría Ellen White Si hoy estuviera con vida? ¿Cómo no apretaría más? ¿Verdad? Para que el pueblo Levantase Porque Ella bueno Ella escribió Respecto a todo esto Pero muchas veces Hasta se la ha mal interpretado ¿Verdad? Y es triste Pues imagínense Si hoy Se levantase Y viese la condición Del pueblo Ya en su época Ya decía Que la iglesia Ya no era No era por así decir El voz de Dios Ya había cambiado A tal punto El mundo estaba tan De lleno en la iglesia Que ya decía Que las 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 asambleas Que había Que ya no eran Voz de Dios Imaginaros Imaginaros Cómo se había Distorsionado En tan poco tiempo Cómo el diablo Trabaja Cómo trabaja Incluso con los fieles Hay puntales En la iglesia Que cayeron Kellogg's Smith Y tantos otros Al principio Gente Que llevaban A los fieles Adelante Que escribieron libros Sermones Perfectos Por cierto Hablabas antes De la tierra plana Y ahora has hablado De Kellogg's Estamos preparando Un tema especialmente Para demostrar Que eso de la tierra plana No es bíblico Ni lo apoya El espíritu de profecía Ni nada parecido Pero curiosamente Es una de las cosas En las que cayó El propio doctor Kellogg's Y cuando mostremos Es escrito Es potente La verdad Sí, sí, sí Sí, bueno Entró en el panteísmo ¿Verdad? Con el libro aquel Que escribió Esto de la tierra plana Era una creencia romana Esto Los romanos creían Que la tierra Era como una picha Era plana Y al final de la picha Había un abismo En verdad Esto ya viene De Babilonia mismo Bueno Pero lo adoptaron Los romanos Los romanos Predicaban eso Enseñaban eso Vamos Claro Se empaparon De la cultura Todo procede de Babilonia Por tanto No fue Bueno, pero claro Es que a lo largo De la historia Ha habido pueblo de Dios Y el pueblo El pueblo del demonio Pero que en su momento Fue Babilonia Luego fue Roma Luego ahora está siendo La iglesia católica ¿No? O sea Que la verdad La han estado enmascarando Y han tenido siempre A un pueblo Pues engañado Y ya está Y la gente Que ha querido Formar parte Del pueblo de Dios Que ha sufrido Pues la santa inquisición La persecución En Israel La gente que ha predicado Y ahora nosotros Pues sufriremos otras cosas Pero que a lo largo De la historia Siempre ha habido Esos dos polos Siempre ha estado La lucha esa Bueno, la misma iglesia Popular ¿No? No querían ¿Qué fue? ¿Quién fue este? Galileo Que dijo que la tierra Era redonda Era redonda Y la misma iglesia Era eje Bueno, igual que aquí Lo querían quemar Miguel de Berceo Miguel de Berceo Un científico español Que dijo que Dentro del cuerpo humano Había la O sea El riego sanguíneo Que había una circulación Que la sangre fluía Por Y lo quemaron En la hoguera Y fue la iglesia Quien lo quemó La hoguera Y ahora mismo La ciencia lo ha demostrado Que es así Que hay un riego sanguíneo Y ha habido 50.000 ejemplos De errores Que ha cometido A propósito Claro La iglesia popular Y lo siguen haciendo Y la gente no Y la sigue La sigue yendo a ver El domingo a misa Viene en el nombre de Dios Todo, ¿eh? Y todo en el nombre de Dios ¿Entiendes? Pues claro Mucha gente se aparta No cree en Dios ¿Por qué? Porque siempre han estado Influenciados por esta gente Vamos adelante Dice Sabe El versículo 9 Sabe el Señor Librar de tentación A los piadosos Y reservar a los injustos Para ser castigados En el día del juicio Es decir El Señor hará Esos dos grupos ¿Verdad? Librará a unos Para salvación Pero a los que no son justos Hará justicia con ellos ¿Eh? Es así de claro ¿Eh? Y mayormente aquellos Que siguiendo la carne Andan en concupiscencia E inmundicias Y desprecian al Señorío Atrevidos y contumaces No temen decir mal De las potestades superiores ¿Eh? Fijaros No temen decir mal De las potestades superiores ¿Eh? ¿Qué? Mientras que los ángeles Que son mayores en fuerza Y en potencia No pronuncian juicio De maldición Contra ellas Delante del Señor ¿Os recuerda un pasaje Donde se habla de un ángel Que no se atrevió A proferir juicio Contra el diablo? Cuando Jesús intercedía ¿Verdad? Por el cuerpo de Moisés Y no se atrevió Sino que le dijo Señor te reprenda ¿Eh? Dejó el juicio Al padre ¿Eh? Pues esto es lo mismo ¿Eh? Pero estos hablando mal De cosas que no entienden Como animales irracionales Animales irracionales Fijaros Nacidos para presa Y destrucción Perecerán en su propia Perdición Recibiendo el galardón De su injusticia Ya que tienen por delicia El gozar de deleites Cada día Estos son inmundicias Y manchas Quienes aún Mientras comen con vosotros Se recrean en sus errores Fijaros Aquí está hablando De hermanos Hermanos en la fe Que compartían La fe Con los demás Pero que No eran reales No eran auténticos cristianos Y estaban pervirtiendo Engañando A los demás ¿Eh? Y él dice Que eso pasó Pero que volvería a pasar Volvería a pasar Y lo estamos viendo Hoy también ¿Verdad? Como hay tantos Dirigentes Que Están llevando al error Al pueblo Al celigrés Hay mucha gente Que Que bueno Acepta Uy el pastor fulano No voy a decir nombres Pero El pastor fulano Uy lo que diga El pastor fulano Cuidado con el pastor fulano Cuidado 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 Tienen los ojos Tienen los ojos llenos El cual amó El premio De la maldad Balam Un falso profeta Hablamos de él Una vez en un sermón Si os acordáis ¿Verdad? Que Por dinero Quería maldecir Al pueblo de Dios Por dinero Pero el señor Puso en el su espíritu Y de su boca Solo salieron Bendiciones Hacia el pueblo No pudo maldecirlo Solo salieron Bendiciones Pero acabó pagándolo Acabó pagándolo Como falso profeta Fue reprendido Por su iniquidad Pues una muda bestia De carga Hablando con voz de hombre Refrenó la locura Del profeta ¿Os acordáis De esta historia? Cuando él iba A esa labor Como La mula Ve un ángel Con la espada Desenvainada Y se quiere apartar Y él la azota Venga a azotarla Y la mula Al final al señor Le abre su boca Pero ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me azotas? ¿Yo he hablado así contigo En otras ocasiones? No Y se pone a dialogar Con ella Fijaros la locura Del profeta Que se pone a dialogar Con un animal Que no puede volar Y habla Como una persona ¿Verdad? Hasta que Son abiertos sus ojos Y ve aquel ángel Que le podía haber Quitado la vida Es tremendo Queriendo hacer Su voluntad Para enriquecerse En vez de la voluntad Del señor Hasta un animal Tiene que reprenderle El señor Tiene que utilizar eso Es tremendo A veces como el señor Actúa Para Para encauzar A los que se quieren Extraviar Dice Estos son fuentes Sin agua Nubes empujadas Por la tormenta Para los cuales La más densa oscuridad Está reservada Para siempre Son fuentes Sin agua Nubes Como de tormenta Fijaros El daño El daño Que estos Aparentemente hermanos Pueden hacer Estos infiltrados Por así decir Pueden hacer En el grupo Dice Pues hablando Palabras infladas Y vanas Seducen Con concupiscencia De la carne Y disoluciones A los que verdaderamente Habían huido De los que viven En error Hablando Palabras Infladas Vanas Seducen A veces no oímos Predicaciones Que Pero oye Sabéis Eso De voluntad del señor Tiene poca Tiene poca Tantas experiencias Hemos vivido A lo largo de estos años Pastores que Predicaban Veías que se arreglaban Guaperas Ellos Se arreglaban Ya para atraer La atención Y luego dejaban Unas perlas Que Pero ¿De dónde sale esto? Esto no está en mi Biblia Y todo Ah sí Sí Todo sí Ostras ¿Cómo hemos llegado? ¿Cómo hemos llegado? A tal punto Que la iglesia Se dividía en dos Lógicamente El daño Que el diablo A través de estas personas Estaba haciendo A la iglesia Es tremendo Y eso está pasando hoy Y muchos están siendo Engañados Muchos Porque En el grupo favorable Pues Había personas Majísimas Espirituales Con experiencia Pero Eran engañadas Y dices Ostras ¿Quién se podrá Mantener firme? ¿Quién se podrá Mantener firme? Ante eso Y el problema es No tomar mi Biblia Estudiar Personalmente Con oración Ese es el problema Solo depender De a ver Que me van a decir hoy Y con eso Ya me he alimentado Toda la semana Ese es el problema Falta el estudio personal Anjo Querías comentar algo Fíjate que pone Dice Pronunciando palabras Arrogantes y vanas En mi versión dice Seducen Con 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 experiencia, desviarlas del error el hermano recién llegado recién nacido que ha conocido el evangelio, que es vulnerable inocente o sea que cuál es la meta o la diana de todos estos infiltrados sobre todo a los nuevos los que entran nuevos que son más fáciles de redirigir y de manipular su mente sí, sí, sí el hecho de sensualidad o sea que también se intenta alimentar las bajas pasiones las bajas pasiones dice Elena White que muchos de los que dirigen grandes charlas y discursos que incluso convertirán a personas al final se perderán porque serán vencidos por sus bajas pasiones bueno es sabido ya esto también que muchos dirigentes muchos pastores en su vida íntima pues contemplan pornografía y cosas de estas es sabido su imagen es virtuoso puro inmaculado y luego en la intimidad es sabido se han descubierto casos es tremendo les prometen libertad dice otro punto importante es conservar la escuela sabática porque es lo que te lleva al digamos al contacto directo con la Biblia que la Biblia es la palabra de Dios y eso es lo que te hace ver también donde tienes que santificarte si el pueblo no no tiene contacto con la palabra que se cree todo lo que le dicen no no va a ser una persona que se conecte directamente con Dios claro porque porque siempre va a estar conectado con Dios a través de otra persona pero esa otra persona lo puede conectar con no no con Dios sino con otras cosas sí 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 o sea que tiene que ser algo por eso la escuela sabática es una bendición es una bendición y es siempre se ha dicho y el lenguaje lo decía que era el alma de la iglesia claro y es por donde están atacando también ahora sutilmente también porque saben la importancia de la escuela sabática claro que es donde la gente razona donde la gente expone y donde hablamos de una escuela sabática pues con su tiempo bien profundizada exacto pero no como como habitualmente se hace que en 20-25 minutos y se terminó y solo se ha tocado así por encima un poquito el tema y se parece más a un culto que a una escuela sabática sino que escuchan o razonan por el general sí porque a veces es más un monólogo que no una participación colectiva exacto que enriquezca sí o que la gente que tiene dudas que las exponga o pensamientos y darse cuenta de si está en lo correcto si no porque una persona puede tener una visión de algo o una forma de interpretar las cosas y él no sabe que ha heredado un pecado lo tiene ahí y que lo tiene que santificar y se tiene que poner en manos del señor porque ese es un trabajo personal que tenemos que hacer todos entonces cuando razonas cuando te abres cuando tú te ves a ti mismo entonces cuando dices ostras tengo muchas cosas que hacer todavía claro si uno ya se cree perfecto y que lo sabe todo no va a cambiar nada no avanzarás no va a ver la realidad ¿no? sí, sí, sí versículo 19 dice les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció libertad es decir que volver a la vida de antes es libertad ahora estamos esclavizados hemos conocido al señor estamos esclavizados es lo que lo que se desprende aquí ¿verdad? les quieren hacer volver a la vida anterior Santiago habla acerca de libertad y aquí la enlaza él a la ley a la ley de los diez mandamientos dice que es la ley de la libertad cumplir los diez mandamientos es la ley de la libertad porque ¿de qué nos libera? nos libera de la vida antigua nos libera de las inclinaciones pasadas claro de las cadenas que antes arrastrábamos ¿verdad? y nos das libertad en Cristo aunque para muchos es esclavizarse ¿no? porque como vivimos por gracia y solo por gracia somos salvos ya no hay ley la ley esclaviza la ley te libera del pecado que está en ti porque te muestra cuál es el pecado para que no vuelvas a andar en lo que antes eras por eso es libertad y esa es la libertad que aquí él está hablando también fijaros que hay hay paralelismos hay paralelismos con otros escritores bíblicos con Santiago con Judas Judas también habla acerca de de los días de Lot de Sodoma de Gomorra también habla en ese solo capítulo que tiene también habla de ello y prácticamente las mismas palabras que que toma Pedro es decir que todos tenían esa misma idea dirigidos por el Espíritu Santo lógicamente para que el pueblo el creyente estuviera alerta de los peligros que encerraba el caminar con Cristo es paradójico esto ¿verdad? dice ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo enredándose otra vez en ellas son vencidos su postrer estado viene a ser peor que el primero y aquí entra lo que Cristo decía ¿verdad? dice que cuando alguien poseído por el demonio se le quitaba el demonio que luego el demonio pues iba por ahí pero pensaba déjame regresar de donde salí resulta que regresa y ve que está todo limpio aseado así pues siete demonios más conmigo adentro otra vez y dice que luego el estado el postrer estado de esa persona es peor que el primero antes tenía uno ahora tiene ocho ocho demonios con él es peor claro claro la ha aseado la ha aseado pero está vacía la ha aseado aparentemente pero dentro falta el que tiene que estar que es Cristo en ti el Espíritu Santo en ti si está eso ahí el diablo no podrá entrar no tiene cabida no tiene espacio pero bueno si vale si yo lo he limpiado pero hago mi vida vivo mi vida mi manera sin Cristo pues claro entonces eres haces un poco los deberes pero no te conviertes del todo eres claro eres una vasija ahí predispuesta a recibir otra vez a la posesión querías comentar si aquí creo que hay una simbología una simbología muy importante con el arca de Noé hemos visto como en el versículo 5 nos recuerda a Noé y 7 ajá ¿no? que entran en el arca y son salvos aquí es como si ese demonio y los otros 7 se colaran en el arca y entonces es para perdición ajá es para perdición eterna o sea imagínate que en el arca se colaran todos los malos y luego el mundo nuevo lleno de malos pues es hay una simbología brutal aquí hay un paralelismo entre el versículo 5 y el versículo 20 creo que es o 19 que has leído 20 y luego cuando ya vas a leer el 21 que dice porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado o sea fíjate volvemos otra vez al versículo 5 fíjate como hay un paralelismo el versículo 5 ¿qué nos decía? dice y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos o sea que era pregonero de justicia hemos dicho ¿no? sí, sí, sí volvemos a lo mismo Noé sabía cuando venía el diluvio Dios le dijo 120 años el diluvio si estamos hablando de un paralelismo actual si dice Jesús como en los días de Noé se le ha venido el hijo del hombre volvemos otra vez a lo mismo solo se salvó el pregonero de justicia podría haber dicho pregonero de amor hay amor en la justicia sí está implícito dice justicia o sea que pregonaba el momento de la justicia que el momento que venía a hacer justicia nos toca a nosotros hacer lo mismo claro había un juicio había un juicio en ese momento y sabemos cuando viene Cristo lo mismo que hizo con Noé igual Jesús lo dice lo mismo que hizo con Noé lo hace con nosotros 2031 viene Cristo es momentos somos pregoneros de justicia y solo eso se entra en el arca o sea que sabiendo que el arca simboliza esa venida de Cristo y como se lleva a su pueblo y luego los trae a una tierra nueva pues es lo mismo con la gente del tiempo final pero sabes lo que te dirán pero del día a la hora nadie sabe te lo van a repetir hasta la saciedad por más argumentos que des porque cuando hay algo dentro que no se quiere cambiar como dice Lenguay eso va a ser desechado pero aquí entramos en el argumento que Pedro está poniendo en su epístola hasta llegar a la culminación al capítulo 3 a ese clímax en el cual él aquí está mencionando lo de para el Señor un día es como mil años mil años como un día ¿por qué está mencionando esto? en relación al diluvio Sodoma Gomorra etcétera etcétera fijaros el preámbulo que él está haciendo la introducción que está haciendo para llegar a eso y luego a la venida de Cristo lógicamente claro claro como está poniéndole el contexto constante y luego en ese capítulo 3 ya nos entra en el contexto de la gente la creación y en la semana de la creación ahí lo tenía cerrado no que estamos en el contexto ese en el contexto de juicio y luego en el contexto de creación en el capítulo 3 y nos pone en la semana de la creación y nos dice no ignoréis esto de repente un día es como mil años mil años como un día por lo tanto que todo lo que está diciendo bueno esto la próxima semana estudiaremos este tema llegaremos ahí pero claro aquí nos está hablando de un juicio que hubo en los días en los días de Noé que se repitió con Sodoma y con Gomorra está hablando de que si no andamos en los caminos del Señor no tenemos la verdadera libertad está hablando lo que ahora leíamos ¿verdad? mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado fijaros ¿qué quiere decir esto? quiere decir que el que conoce el evangelio tiene una responsabilidad tremenda para con sus contemporáneos pero si en vez de tomar y compartir eso se lo calla se lo calla o vuelve atrás entonces toda esa luz que ha recibido para compartir para que otros vean les alumbre ¿qué responsabilidad no tendremos cada uno de nosotros ante eso? entonces si yo no he obrado en consecuencia y el Señor me dice luego no te conozco ¿me voy a quejar? ¿es que Dios será malo? ¿será injusto conmigo? no si me lo ha dado todo y solo me ha dicho igual que el río toma agua de la montaña y la ofrece al mar pues tú tienes que tomar la luz que te da la palabra de Dios y compartirla con los demás no lo has hecho pues bueno las consecuencias vendrán las consecuencias vendrán y que esa es la gran responsabilidad que tenemos los creyentes que hemos recibido esta luz del Señor ¿eh? sí referente a eso que has dicho ¿no? contra más luz tengamos se nos juzgará por lo que sepamos lógicamente habrá gente hay quien sabrá más información menos información nosotros hoy estaba leyendo en eventos de los últimos días que bueno que será la mayor suma el pueblo remanente tendrá la mayor suma de verdad ajá habla de suma creo sí el concepto entonces tenemos un privilegio una responsabilidad y es como si te dieran un regalo o te dieran el trabajo del siglo y tú no lo quisieras y preferieras el mundo ¿no? lo banal entonces si nosotros tenemos ese privilegio debemos de usarlo debemos de ejercer nuestro trabajo porque si nos está dando un regalo y lo estamos despreciando pues lo que hacemos es aceptamos al otro porque solo hay dos caminos Dios o Satanás y lo referente a esto de que tengamos la mente siempre llena del Espíritu Santo eso es mediante oración estudio de la palabra conocimiento es tan sencillo como tú imagínate en el Facebook si pones yo pongo un tema interesante o un texto un versículo interesante ¿cuánta gente da like? dos o tres personas que yo sé que sí que están que estudian pero si pones una foto banal o una foto de mi niña con un vestido bonito tiene 60, 70, 80 likes si pones una contra más banal más likes pues esa es la sociedad y la cultura en la que estamos entonces lo que hemos de hacer por desgracias así es perseverar en la oración en el estudio pero por eso la puerta será estrecha por eso habrá una minoría porque lo que está haciendo Satanás es llenar la mente ya desde pequeños con las nuevas tecnologías sobre todo la mente de cosas banales entonces ya no caben las otras cosas entonces hay que hacer por eso hemos de estar en constante oración y constante estudio porque es muy difícil el pueblo actual claro y de forma diaria no solo una vez a la semana ¿no? que para muchos cristianos es el sábado y ya está ¿no? y el resto pues no como si no existiera ¿no? que no debemos cuidar un minuto la oración ya no es tarde mañana que a veces ni eso mañana tarde y noche es que es constante a la que nos escudimos un minuto un segundo de estar en esa relación constante con Dios ya tenemos que corremos peligro sí, sí y por eso lo que decíamos ¿no? en los tiempos que ahora nos están corriendo ¿no? que bueno que que no perdamos no perdamos el tiempo en cosas que bueno desde luego una cosa está clara estamos aquí estamos rodeados de la sociedad de lo que nos ofrece y todos nos gusta pues ¿no? prosperar tener viajar hacer vacaciones etcétera pero no debemos perder de vista la labor en cada momento aunque sea en el ocio la labor en el ocio exacto y y pensando eso que debemos prepararnos para ese acontecimiento que de aquí a poquito se dará ¿eh? como dice el conflicto de los siglos ¿verdad? el acontecimiento más estupendo de la historia de la humanidad ¿verdad? esto lo dejó escrito Lenguait ¿eh? que debemos estar preparándonos para ese acontecimiento estupendo ¿eh? ¿cuál es? el cansean todos la venida de Cristo ¿verdad? para para poder poner fin poner fin a todo para terminar me gustaría leer esta nota es la única nota de Lenguait que hay en la lección en esta semana en el apartado del viernes dice la gran verdad de nuestra plena dependencia en Cristo para la salvación se encuentra cerca del error y la presunción fijaros ¿eh? la verdad se encuentra cerca de la presunción y del error ¿eh? miles han interpretado erróneamente la libertad en Cristo considerándola una forma de ilegalidad y siendo que Cristo vino a libertarnos de la condenación de la ley o a liberarnos de la condenación de la ley muchos afirman que la ley ha sido abrogada y que aquellos que la observan han caído de la gracia eso lo dice el mundo protestante ¿verdad? de este modo como la verdad y el error se encuentran cercanos las mentes que no sean guiadas por el Espíritu Santo serán inducidas a aceptar el error y al hacerlo se colocarán bajo el poder del engaño de Satanás es decir que aquellos que no aceptan al Espíritu Santo como tal como Dios como esa tercera persona de la divinidad ese poder que trabaja aquí para hacerte entender la palabra de Dios si no aceptas al Espíritu Santo estos cambios no se pueden obrar en ti no puedes ver esa luz esas verdades que el Señor te está dando si no aceptas al Espíritu Santo que es el que te convence el que te instruye el que te dirige el que te ayuda dice de este modo conducirán al pueblo a recibir el error por la verdad Satanás está trabajando para asegurarse el homenaje del mundo protestante el mundo protestante ¿quién es el mundo protestante? Apocalipsis 13 habla de dos bestias ¿verdad? una que sale del mar y otra que sale de la tierra y que hará imagen a la bestia que sale del mar ¿verdad? eso es Estados Unidos el mundo protestante ¿cómo describe? si leemos el conflicto de los siglos ahí te lo detalla perfectamente y el falso profeta es decir fijémonos cuando no queremos aceptar que hay una ley por cumplir distinta de las otras que el Señor dio no que que dio pero que escribió Moisés pero es que esta ley no la escribió Moisés la escribió Dios con su propio dedo dice en Éxodo ¿verdad? y que es una ley inmutable eterna para siempre Jesús mismo dijo que venía a cumplir la ley el mismo la cumplió la realzó le dio la espiritualidad que se había perdido por tantas normas que los dirigentes judíos habían añadido ¿eh? ¿cómo reposó en el mismo día de sábado cuando acabó la redención del hombre? ¿eh? reposó cuando terminó la creación reposó cuando terminó la redención en la cruz sábado ¿eh? ¿cómo va a estar esto anulado? ¿cómo va a ser solo para los judíos? cuando dice el sábado por causa del hombre es hecho no dice del judío del hombre ¿Adán era judío? aún no aún no existían y guardaba el sábado ¿eh? Enoch guardaba el sábado y no era judío y es es paradójico como el diablo sutilmente ha trabajado todo esto por medio también de sus agentes la infiltración ¿eh? que han cambiado todo a tal punto que esperan ahora ese rapto secreto erróneo también ¿eh? ¿las iglesias que fundaron los apóstoles? ¿las iglesias las iglesias que fundaron los apóstoles que eran los primeros cristianos el día de reposo era el sábado porque los apóstoles reposaban en sábado o sea que los primeros cristianos guardaban el sábado también lo que pasa que claro la gente si no lee volvemos a lo mismo ¿no? y a través de toda la historia ha habido grupos guardadores del sábado bueno pero es que volvemos a lo mismo ha habido siempre el pueblo que ha buscado y ha guardado la verdad y el pueblo que ha guardado la mentira que viene de Babilonia y que intenta arrastrar cuanta más gente mejor también pero que el sábado lo han guardado cristianos judíos y los primeros y los primeros humanos que han habitado en la tierra pero todos los que han han seguido a Dios los que no se han buscado una excusa para guardar cualquier día menos el sábado está clarísimo y no se dan cuenta que guardando otro día están haciendo honor a esa primera bestia ¿verdad? que está llevando a todos a esa unión con el ecumenismo y guardando el domingo cosa que no es el día de Dios que es el sábado fijaros otra vez en el versículo 21 ¿no? porque dice bueno porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado está claro que los mandamientos son santos todos pero ¿qué mandamiento es el que será la marca del pueblo de Dios? el cuarto el santo sábado pero fíjate que en qué contexto lo estamos hablando hemos dicho venida de Cristo séptimo milenio sábado está representando ¿qué? el séptimo día está representando un día mil años milenio es un día el séptimo milenio el milenio de descanso por lo tanto ¿qué dice? ¿qué dice? porque si leemos en este contexto es muy fuerte lo que dice volverse atrás del santo mandamiento sabemos que el sábado tiene esa profundidad no es solo guardarlo sino que hemos visto que tiene una profundidad que representa el séptimo milenio por lo tanto representa cuando empieza el sábado representa la venida de Cristo por eso Elena White dice que debemos preparar el sábado desde la puesta del sábado prepararnos toda la vida para ese sábado que representa la venida de Cristo por lo tanto ¿qué dice? los que se vuelven atrás de eso si estamos hablando de todo eso fíjate lo que está diciendo es grave haberlo conocido cuando viene Cristo en el séptimo milenio y luego decir no no viene no puede ser luego que te digan no es que los seis mil años no son tal no puede ser cuando ya se presentaba en la iglesia es negar estas evidencias es que no eres apentista si no reconoces los seis mil años porque ya se presentaba hace pocos años sí, sí, sí claro y está diciendo eso volver atrás del santo mandamiento sabiendo lo que implica eso es alucinante se lo está poniendo todo el rato en el contexto ese de juicio séptimo milenio no aceptar la verdad presente no aceptar la verdad para hoy no aceptas la verdad para hoy pues estás dentro pero no estás estás y no estás estás más fuera que dentro realmente es para planteárselo seriamente que así nos ayude pues porque desde luego tenemos una labor importante por delante que hacer no solo prepararnos sino compartir con tantos que que no conocen y tantos que divagan es tremendo que el señor nos ayude sí, este del vómito del perro no, al final al final lo hemos dejado léelo ¿tú lo tienes? ¿tienes la biblia abierta? o la aquí léelo, léelo Jackie, sí bueno dice pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito y la puerta lavada a revolcarse en el sieno imaginaros imaginaros a qué extremo lo lleva Pedro aquel que no obedece que no sigue que no acepta todas estas verdades que no anda en ellas ¿dónde vuelve? el que aceptó y luego negó sí, sí sí, sí el perro que vuelve al vómito tú imagínate un cristiano adventista de toda la vida que va aceptando la verdad presente conforme va surgiendo conforme va surgiendo y llega un punto de verdad presente que no se acepta entonces estamos volviendo al cieno porque todo es nada es realmente grave es muy importante todo eso hay que verificar en lo que creemos sí, sí es explícito Pedro cada versículo es muy explícito cada versículo y eso ya nos lo pone en el momento actual el versículo y nos pone todos los capítulos bueno veremos ya en el tercero en el tercero veremos en el tercero curiosamente ahí es el clímax digamos de toda esta carta de este amor e interés que tiene Pedro para con con las iglesias verdad y se desprende como nos va mentalizando para ese para ese momento que él sabía cuando llegaría él lo sabía al principio no pero luego el Señor de alguna forma se lo reveló por eso escribe lo que escribe que el Señor nos ayude pues para que nos mantengamos fieles no regresemos a ese vómito como leíamos aquí en el versículo 22 sino que nos mantengamos fieles a pesar de los pesares porque oposición habrá y que sepamos dar razón de por qué creemos lo que creemos no son inventos lo hemos sacado de la palabra del Señor el Señor lo está revelando y únicamente debemos compartirlo como portaluces que somos que el Señor nos ayude vamos a ponernos en pie y terminamos con una oración Señor te agradecemos por este nuevo estudio de la Escuela Sabática en el cual vemos como realmente tú inspiraste a estos hombres que escribieron tu palabra y en ellas nos dejaron directrices preciosas maravillosas para los que vivimos en esos últimos tiempos Señor ayúdanos pues a tomar tiempo para instruirnos en ellas tomar conocimiento de todo para que de esta forma nuestra fe también crezca vivamos de acuerdo a estas cosas y también las sepamos compartir aprovechando ocasiones Señor que tú nos brindas que tu paz Señor quede con nosotros ayúdanos a ser mejores perdónanos nuestras deficiencias y ayúdanos a obtener un carácter idóneo para estar en tu presencia en nombre de Jesús te lo pedimos amén feliz sábado hermanos gracias 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 Gracias.